Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gente, ahorita vamos Miren como hay de gente, ve Y bueno mi gente, hoy andamos aquí a la inauguración del ¿Cómo se llama? De los Juegos Centroamericanos Y acá estamos por entrar No hicimos una gran cola, la verdad Bueno, si era larga, pero están pasando súper ligeros Sí, porque fueron súper como Organizados porque Fueron súper organizados Y responsables porque dijeron que a las 4 iban a abrir el estadio Y ya estamos pasando, súper rápido ¿Y es estatua o un hombre? ¿Es una estatua? No es un hombre, pero es un estatua Yo creo que si le echamos dinero Se mueve Vamos a echar un dólar Ajá, yo pensé que se iba a poner a excavar Vaya Se acabó Está bonito Entonces ahorita ya Hacémosle Ya vamos a pasar Para ordenar Solo revisando que lleven Que lo llevemos Norte Norte Para Esta Pero Gente ahorita vamos Miren como hay de gente Ve Aquí va más lleno Mi gente ahorita ya llegamos aquí al estadio Y Está súper bonito Y ya está lleno Miren Ahorita empieza Empieza a venir la gente Miren aquí está ahora Bien distraído ¿Qué pasó? Ya de tóxica No, es un broma No, está bien chivo Ya se está llenando Ya comienza a llenarse Cuando nosotros nos subimos Miren qué bonito se mira Aquellos edificios allá Es el volcán Es un salvador Se mira bien bonito Y hemos perdido ahorita a Don Julio la verdad Y a la niña y a Don Don Julio iba a estar por allá En tribuna alta Tribuna baja es aquí abajo Tribuna alta es allá arriba Entonces está bien chido Miren gente que nos han dado una capita de estas Para por si llueve que no nos mojemos Y nos dieron unas pulseritas Así ya tiene gente ese Estos voladitos que nos han dejado a cada uno Y Bueno mi gente miren que Aquí han puesto todas las banderas De todos los países Gente que van a participar en él Y más por allá Hay un montón Entonces Miren se los puedo grabar de aquí Llegan hasta allá No sé cuántas son gente Pero son Muchas muchas banderas Ay aquí hay otra Espérenme Y aquí hay más Y gente por aquí Ya está nuestro presidente Nayib Por allá Miren De los que estoy acercando Creo que va a hablar Va a haber cadena Como a las 7 Y aquí Miren No mucho pero si se mira un poco Si se mira gente Pero ya la enseñaron ya rapidito gente Y están súper bonitas la verdad Nos van a quedar de recuerdo ¿Vos tenés ya varias pero no son de estas? No solo tengo una La de Bad Bunny Ajá Y quería ir al concierto de Fercho Pero ya no pude ir gente Por falta de money ¿Y en el de Carol no dieron pulseras? No en el de Carol no dieron pulseras Pero esto lo que da a nosotros Un bonito recuerdo Y miren Si se fijan ya se está llenando todo el estadio Pero están ordenando para solo llenar la parte de arriba De todo el estadio Si se fijan miren de allá también Allá está súper lleno Allá si ya está todo lleno arriba Si se fijan Aquí quiero ver a que no he visto gente Allá están gritando Allá están ya emocionados Aquí está apagado Pero ya vamos a empezar a gritar Yo siento que mucha gente mayor está Yo tengo que estar con los juveniles Para gritar Para que te motive La garganta Allá viene mira Parece que le habían puesto la mascota Del salvador Supuestamente Al día cercano Allá está Supuestamente Allá afuera lo mismo Pero está un poco lejito Ahorita viene entrando Mucha gente Allá si se mira lleno Bueno por allá Si está un poquito más lleno Allá no Allá si ya está todo lleno Si te fijas Solo es este pedacito de aquí Que no está lleno Yo creo que aquel es General Norte Este es General Sur Y este es General Este No ¿Quién es? Aquel es Norte Sur Y este Este Y este Aquella es tribuna Aquella es tribuna alta Tribuna baja Aquella es Norte Sur Este Y oeste Allá Allá están nuestros queridos amigos Gente Hasta arriba Yo ya no los veo Ya los perdí de vista El día Sí los tenía Pero allá están Uy Ahí está Vaya Quiero ver si logro Cactar aquí A la niña Giovanni Y a Don Julio ¿A quién? A la niña Giovanni Y a Don Julio No los miro Se perdieron Y gente Ahí va a estar el DJ Miren Le voy a acercar Para que vean Y ahí va a hablar Nuestro presidente Gente La verdad que Si está entrando Bastante gente En el Este estadio Ya va a estar lleno En una hora Ya está lleno Sí En una hora Porque falta todavía Lute abajo Lute abajo Y esto va a terminar Hasta las 7 Supuestamente Que van a Ya no entrar Entonces Aquí hasta las 7 Van a entrar ya No A las 7 Va a comenzar Todo O sea Como la presentación De todo Pero La gente O sea Va a empezar a las 7 Pero a esa hora Ya va a estar lleno Total el estadio Me imagino yo Pero si Digamos Si alguna persona La agarra La tarde Puede venir ya Viendo tarde Sí Puede venir noche Ah Yo pensé que hasta las 7 Va a perder La presentación Casi todo Sí Entonces Eso Entonces Sí Pero Y bueno Mi gente Ahorita Ya estaban probando Allí El Sonido Miren Solo que se escuchaba Súper bonito Fuerte Y todo Ya encendieron Eso Ignoren La calidad La calidad De mi Excel Y Miren Mente Que aquí Aquí está la Nia Imana Ya la Encontramos Miren 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 ¡Hola! Todos esos son voluntarios, verdad? Sí, son voluntarios. Por eso quizás les hagan. Todos ellos andan ayudando, gente. Todas las ganas de ganas de ganas de ganas. Tenemos un gran saludo. ¡Gracias por ver! 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 So, así como en vigor ya luego. ¡Gracias por ver! Gente si ustedes se fijan todos Esos que andan con chaleco Gracias por ver el video 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 Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el video Hasta el próximo video